En el año del Bicentenario, América Latina toma la palabra. Desde la convicción de que no se puede amar ni luchar por lo que no se conoce, nace la tarea de construir un atlas histórico de la patria grande. Un atlas histórico de América Latina para la descolonización cultural y pedagógica. Una toma de conciencia. Geopolítica para la integración, para unir los pueblos y territorios de nuestra América. 20 de diciembre, 18 horas en el Aula Magna Bicentenario. Presentan el atlas Ana Jaranillo, Rafael Bielsa, Hugo Chumbita y Mara Espasando. Y la participación especial de Miguel Ángel Estrella y Gustavo López Armentía. Martes 20 de diciembre, 18 horas, Aula Magna Bicentenario. América Latina toma la palabra. Universidad Nacional de Lanús Adriana Nacional de Lanús Bielsa S previo entre Feel The Lux gown. T otra parte. Sur o directo.